Chavales antes de pasar con el vídeo quiero deciros que si queréis llevaros un saludito mío en alguno de mis vídeos Simplemente tenéis que ir a la descripción o a los comentarios y dar RT al tweet que ponga o escribir el tweet que ponga Depende del vídeo pues os pondré un requisito u otro y pues nada los saludos los enviaré al final de los vídeos Pero no de todos sino de los que pues algunos no lo haréis todos los días porque pienso que enviar saludos todos los días Sería demasiado repetitivo entonces de vez en cuando en alguno de los vídeos pues os enviaré saludos al final Así que poquito más creo que ha quedado todo claro así que os dejo con el servidor Muy buenas a todos chavales bienvenidos a otra review un servidor para Minecraft 1.8, 1.9 y 1.10 no premium Y en el caso de hoy estamos con el servidor mora mora así que vamos a ver lo que contiene Y sobre todo vamos a ver si mola, mola, jajaja que chiste más malo por favor no me lo tengáis en cuenta Vamos a ver lo que contiene chicos tenemos aquí survival, sky wars, juegos del hambre, kit pvp, elitra games, egg wars y tnt run Como es tnt run y egg wars pues están en modo de preparación así que todavía no están disponibles pero pronto estarán Luego aquí tenemos un cartelito que pone próximamente así que pues esperemos a ver lo que ponen Y luego tenemos aquí reglas, información y el centro Así que poquito más vamos a ver lo que tenemos aquí en el inventario que sería pues el selector de servidores que yo lo acabo de enseñar Los coleccionables que serían las mascotas, los sombreros, todo ese tema Y por último esto que sería para mostrar o ocultar los jugadores Así que poquito más como siempre en la descripción tendréis la IP y todo el tema por si queréis pasaros y jugar y nada más Y vamos a pasar con los saludos del vídeo de hoy que son para Manu Blaster, Rodrigo 10, Max, Andrés Youtube, Poinco Youtube 99, Antonio Escorcia, Ian Fleita y por último ZGamesZ Así que muchísimas gracias por haber dado RT o por haber escrito el tweet que ponía Y que pues eso que nos vemos en el próximo vídeo, chao ¡Gracias!